Y te doy pa' que tengas turro, y te doy pa' que tengas guacho, y te doy pa' que tengas zorro, y te doy pa' que tengas otro, y te doy pa' que tengas chulo, y te doy pa' que tengas... Y te doy lo que te gusta y me das lo que tú tienes baby Y te doy lo que te gusta turro y me das lo que tú tienes guacho Y te doy lo que te gusta zorro y me das lo que tú tienes potro Y te doy lo que te gusta chulo y me das lo que tú tienes Y te bailo de costado pa' delante y pa' atrás Y te bailo donde quieras pa' delante y pa' atrás Que Diosito te proteja pa' delante y pa' atrás Y en cuatro terminamos pa' delante y pa' atrás Baby, turro, guacho, zorro, potro, chulo Hagamos el amor, el amor en la catrera Sí, la catrera Hagamos el amor en la catrera, nene Y te doy pa' que tengas, baby Y te doy pa' que tengas turro Y te doy pa' que tengas guacho Y te doy pa' que tengas zorro Y te doy pa' que tengas potro Y te doy pa' que tengas chulo Y te doy pa' que tengas Y te doy lo que te gusta y me das lo que tú tienes, baby Y te doy lo que te gusta, turro, y me das lo que tú tienes, guacho Y te doy lo que te gusta, zorro, y me das lo que tú tienes, potro Y te doy lo que te gusta, chulo, y me das lo que tú tienes Y te doy lo que tú quieres Sexy Y te bailo de costado pa' delante y pa' atrás Y te bailo donde quieras pa' delante y pa' atrás Que Diosito te proteja pa' delante y pa' atrás Y en cuatro terminamos pa' delante y pa' atrás Baby, turro, guacho, zorro, potro, chulo Hagamos el amor, el amor en la catrera Y te doy lo que tú tienes